Hola, soy David Ochoa y voy a estar el 1º y 2º de noviembre en el Congreso Internacional de Tecnologías de la Información. El futuro se escribe digital en Villahermosa, Tabasco. Si ustedes ya tienen su boleto, pues por allá nos vemos. Si no, pueden ustedes entrar a elfuturo.mx en donde está toda la información, incluyendo los conferencistas, los panelistas y por ahí verán en cuál panel voy a participar yo. Entonces, nos vemos en Tabasco el 1º y 2º de noviembre. ¡Bait!